Hola, la clase de hoy consiste en el tema del claro-oscuro, de dar luces y sombra, es decir, darle volumen a objetos. Para ello, tengo aquí varios objetos muy básicos, muy sencillos, en forma de circunferencia, de cilindro... Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre, antes de empezar a sombrear un objeto, es practicar un poco la sombra. Con dos lápices, uno del 2B y otro del 6B. El 6B es para conseguir las sombras más oscuras, y el 2B es para conseguir sombras muy claras. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer antes de sombrear, cogeremos una hoja y la dividiremos en diferentes franjas. Y empezaremos con la primera. Para coger un poco de calor, de acuerdo, en la mano, para practicar un poco. Lo primero que vamos a hacer es un degradado, del más claro al más oscuro. Entonces, con el lápiz 2B, vamos a empezar en vertical, sin levantar el lápiz del papel, para no rayar demasiado. Vamos a hacer un degradado. Mirad. Como poco a poco, se va consiguiendo, primero con el número 2, el 2B. Cuantas más veces hagáis esto, iréis cogiendo más facilidad, a la hora de conseguir hacer degradados. Es un ejercicio que también relaja mucho, con lo cual es idóneo para, ahora que estamos en casa, ir practicando. Poco a poco, vamos a ir soltando el lápiz. Es decir, no presionando tanto, para conseguir el degradado deseado. Poco a poco voy soltando. Entonces, con el 6B, con el lápiz 6B, que es más oscuro, volvemos a dar otra mano. Presiono fuerte al principio, y poco a poco, voy a ir soltando el lápiz, para conseguir el efecto de degradado, que nos va a servir para utilizarlo a continuación en los objetos. Voy soltando, voy soltando, y más o menos aquí a la mitad, termino. Entonces, ¿veis el efecto que hace de degradado? Pues esto lo vamos a aplicar ahora, a estos tres objetos. En casa vais a empezar haciendo la circunferencia. Cogemos, marcamos una circunferencia, y lo que vamos a hacer es la naranja. En este caso, tenemos la ventana en el lado derecho, con lo cual la luz proyecta por esta parte de aquí, por la derecha, con lo cual, dejando en sombra el lado opuesto, el lado izquierdo. Pues bien, para sombrear, siempre empezamos con el 2B, acordad siempre, empezamos por la sombra, es decir, en este caso, por el lado izquierdo. Por aquí viene la luz, y proyecta sobre esta cara de aquí. La sombra, en el lado opuesto, como hemos dicho. Primero en una dirección. ¿De acuerdo? Muy suave. Intentando abarcar todo el objeto. Si nos salimos del objeto, no pasa nada. Luego con la goma, borraremos. Recordad, no levantar demasiado el lápiz de la hoja. Poco a poco voy soltando, y vais viendo, lo mismo que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer aquí. Cambiamos el lápiz, el número 6B, y volvemos a darle otra mano. Ahora sí, un poco más fuerte, para conseguir el contraste mayor. ¿Veis? Se hace en una dirección, y luego si vemos que queda demasiado rayado, cambiamos. Damos la vuelta a la hoja, y ahora, en sentido opuesto, subimos hacia arriba. Y con paciencia, vamos consiguiendo el volumen deseado. Aquí nos podemos ayudar para unificar un poco las rayas, las líneas, con el dedo, o bien con un difuminador. Yo en este caso no lo tengo, no dispongo de uno, pero vais viendo cómo se va consiguiendo unificar las líneas. Aquí está, más o menos, y ya tenemos, si os dais cuenta, como una pelota, le hemos dado volumen, y luego ya sería los pequeños detalles de una naranja. pues este sería el resultado. Entonces, yo lo que quiero ahora, fijaros, el resultado final sería este, el de la naranja, el de este tarro de aquí, y esto sería, pues, o un bol que tengáis en casa, un tazón, o simplemente un objeto con forma de cilindro. Entonces, este ejercicio lo vais a practicar en casa, y espero que os guste. ¿De acuerdo?